Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Si esta es tu primera vez, espero que te quedes. Espero que te quedes. Hoy estamos mirando apodos de nacionalidades. ¿Qué nacionalidad eres? Yo soy español. ¿Y los españoles tienen un apodo? Pues mira, por ejemplo, en Argentina o en Sudamérica nos llaman gallegos. ¿Gallegos por qué? Pues porque la mayoría de los emigrantes españoles a Sudamérica eran gallegos. Entonces, yo no soy gallego, yo soy de Albacete. Pero bueno, cuando estuve en Argentina, me... ¿Sos gallego? Digo, no, no, bueno, sí, español. Pero nos llaman gallegos. Mira. Una persona que nace en Colombia es colombiano. Pero nos llaman cafeteros. Hola, soy de la República Oriental del Uruguay. Uruguayo o charrúa, como nos llaman. Buenos días, mi nombre es Irvin Moreno. Nacido en Puerto Rico. Uno de los nombres que nos dan a nosotros son boricuas. Y el otro es taínos, porque descendemos de los indios taínos. Que tengan un buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Dari Santamaría. Soy panameña. Tengo 29 años. Ando por aquí. ¿Sabes? Gracias, Kerry, por la invitación. Hoy es tarde, pero lo logramos. No, gracias por venir. Gracias por estar aquí un rato con nosotros. Para nosotros significa mucho que hayas tomado este tiempo para estar. Así que, para algunos, que a lo mejor, algunos alumnos más jóvenes, que no saben dónde exactamente está Panamá, lo puedes decir más o menos dónde está en el mapa. Eso siempre lo pregunto cuando me preguntan, ¿de dónde eres yo? Panameña, ¿sabes dónde? No, bueno, está entre Colombia y Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica, ¿no? Costa Rica, sí. Pero, hay otro nombre para vosotros. ¿Cómo os llamáis? Ticos. Ticos. Sí. Ticos es porque la manera de hablar de... Obviamente en español es similar, pero hablamos diferente en la manera de que le ponemos diminutivos a muchas cosas. Sí. Entonces decimos el caritico o a veces se dice... El tico es como una manera de suministir cosas, entonces así nos conocen en Latinoamérica. A todos le ponemos diminutivos. O sea, si eres mi amigo, digo, este es mi amigo, el tico. Sí. Mi amigo tico, ¿no? Mi amigo tico, sí. Ah. Sí, el tico es... Una persona nacida en México se le llama mexicano, pero depende en la ciudad donde hayas nacido, tienes diferente término local. Por ejemplo, alguien que haya nacido en la ciudad de Monterrey como yo, se le llama norteño o regio. Alguien que haya nacido en la ciudad de México se le llama defeño o chilango. Alguien que haya nacido en Veracruz se le llama jarocho. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que se llama? Gracias. 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 Gracias.